Música Vamos a destacar que el ronero con el radio es el ronero Lautaro Curruta El ronero con el ronero con la violencia en esta época del año El ronero con el ronero con la violencia en esta época del ronero Y incluyendo los equipamientos Música 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 Estrabando de ellos, el más del 18 Autobompa de la primera respuesta del cerio Música 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 Hacen su paso frente al palco de autoridades, personal de coraceros reservistas que cumplieran su servicio militar obligatorio en el 4 de caballería. Su presencia es el testimonio del espíritu inquebrantable del coracero. Siguen siendo coraceros. Sus espaldas lucen en el escudo de este glorioso regimiento de caballería. Glorioso regimiento del arma de caballería creado el 18 de agosto de 1924 por David Pantreso de la Nación, siendo su primer jefe, el coronel Juan Carlos Lavalle. A bandera nacional de guerra, portado por su ordenado, su teniente, profesor Álvaro González, y los espaldas, Carlos Francisco Correa, y Carlos González. En esta parte de la ordenada, portado por Ricardo, el primero, Carlos Zalanda. En este combate de la unidad, portado por diferentes vehículos para transportar personal y material, además de apoyar a las operaciones con personal de enfermería, cocineros, veterinarios y locales. La sección motos de combate, que utiliza este medio de transporte del tipo Enduro Crossus UR350. Es una fuerza de seguridad de naturaleza militar y características de fuerza intermedia, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación. Su zona de responsabilidad comprende, de norte a sur, el ámbito territorial del Departamento del Lago Nascar, Huiliches, y el tercio del Departamento de los Lagos, totalizando una superficie aproximada de 10.352 kilómetros cuadrados. Un camión marca Mercedes-Benz modelo Unimog U4000, todoterreno. Hace su paso el abanderado y escoltas de la prefectura San Martín de los Andes, en representación de la prefectura naval argentina, agrupación a cargo del ayudante de primera, Diego Raúl Fernández, conformada por Cabellón Nacional y Escoltas y Escuadra, seguido de la movilidad de terrestres y de su superficie normal. La subdelegación San Martín de los Andes de la Policía Federal Argentina, depende orgánicamente del área sexta, emplazada en Santa Rosa, provincia de La Pampa. Se encuentra asentado oficialmente en esta región sur de la provincia de La Uquén. La bandera nacional argentina, portada por el ayudante de Ernesto Arquín y las escoltas, Cabo Luis Pacheco y agente Claudio Gabriel. Hacerse un paso frente al palco oficial, la policía de la provincia de La Uquén. ¡Nuestra policía, la policía local, la policía provincial, la policía que todos los días defiende nuestros intereses y combate el peligro! ¡Fuerte el aplauso para nuestra policía provincial!